A finales de julio, siete personas fueron detenidas en el sector de Playa Piñuelas, en Osa, como sospechosas del delito de tráfico internacional de drogas. Una de estas era un empresario de apellidos Navarro Garro, de 44 años de edad. Aparentemente, este sujeto, ligado a los negocios de motocicletas y amantes del motocross, es el sospechoso de liderar la organización dedicada al tráfico de drogas. Sumado a este hecho, se le investiga por legitimación de capitales, debido al crecimiento económico registrado en los últimos años. Según el Ministerio Público, se calcula una fortuna de hasta 200 millones de colones. De ahí que el viernes de la semana anterior, la Fiscalía Especializada de Legitimación de Capitales llevó a cabo el allanamiento de su casa de habitación, ubicada en barrio Morazán, en Pérez Celedón, donde comisaron varias aves exóticas y municiones. También se allanó un negocio que tenía en San Isidro de El General, donde se comisaron cuatro motos, tres cuadraciclos, dos carretas tipo remolque y otros. Uno de esos sujetos, que es uno de los principales líderes de esta organización, de apellido Navarro Garro, en vista del crecimiento económico que tuvo en los últimos años, que era un empresario reconocido aquí en Pérez Celedón, que inclusive para efectos de impuestos tenía una fortuna valorada en más de 200 millones de colones, entre propiedades y otros bienes, es que se toma la decisión de llevar paralelo a la causa por ya tráfico internacional de drogas, la causa por legitimación de capitales. Bajo la rectoría de la Fiscalía Especializada de Legitimación de Capitales del Ministerio Público en San José. Y a raíz de toda esta situación, es que el viernes pasado, se realiza un allanamiento, que fue ordenado por el Juez Penal de Osa, se realiza acá en Pérez Celedón, en dos puntos importantes. Uno, el local comercial, que recientemente abrió este sujeto, cerca acá de los tribunales, donde tenía motocicletas de gran valor comercial, como BMW, Ducati, y toda una serie de implementos, sumamente reconocidos, de alto valor económico. Y en ese sentido también, se allanó su casa de habitación, donde una casa, prácticamente una mansión, con ciertas condiciones, que de acuerdo a los ingresos de la actividad que reporta el acusado, en ese sentido, no lo puede justificar. El fiscal adjunto de Pérez Celedón explicó cómo funciona el tema de legitimación de capitales, como en el caso de este empresario. Entonces, ¿qué es la legitimación de capitales? ¿Cuál es el delito? Es cuando una persona comete un delito, si los cuales obtiene dinero y necesita legitimar, o sea, obtiene una ganancia por ese, en este ejemplo, obtiene una ganancia por haber ayudado a todo el tema, o permitido el trasiego de la droga, digamos, de un millón de dólares. Entonces, esa persona, como no lo puede llevar al banco, porque nuestro sistema bancario es sumamente receloso en eso, entonces empieza a legitimar ese dinero, compra propiedades, compra otro tipo de bienes, se pone una agencia de motos, compra motos, ¿verdad?, de gran valor económico. ¿Eso por qué se llama lavar? Porque en alguna medida empieza a, en el momento que se da la reconversión, por ejemplo, que utilizó 100 mil dólares para la compra de esas motocicletas de alto valor BMW, una vez que la vende, ya ese dinero, por eso se dice lavado, ya ese dinero se legitima, hubo un tercero de buena fe que compró esa motocicleta, y entonces ella puede justificar que ese ingreso de ese monto de dinero en colones, de los 100 mil dólares, ya lo obtuvo por una venta lícita que se dio. Este hombre descuenta por el momento tres meses de prisión preventiva por el delito de trasiego de drogas, ya que encontraron en dos vehículos 885 paquetes de cocaína, siete armas de juego además, y sumado a ello se le sigue esta otra investigación. Si eventualmente se lleva el asunto por el tráfico internacional de drogas, como eso lo lleva la Fiscalía de Dosa, ahora el tema de legitimación lo lleva la Fiscalía, entonces se acusan por separado, pero a la hora, si resultara condenado los dos, hacen una conmutación, o reúnen las penas y se le unifican las penas. La investigación continúa en ambos casos, que se le siguen al empresario.